Todo lo que hizo Cristo es para dárselo a usted y a mí, para dárselo al mundo entero, pero al mundo entero mucha gente no lo acepta, nosotros yo sí lo agarro, así que yo agarro el beneficio de la cruz, yo no acepto otra cosa negativa, yo no acepto ninguna maldición, yo no acepto ninguna enfermedad, no acepto ningún COVID, yo no acepto nada, yo acepto lo que es mío, mío es lo que Cristo conquistó en la cruz del Calvario y punto. Mi hermano, esto es una verdad, mi hermano, yo lo sé, mi hermano, dice la palabra de Dios que toda buena dádiva viene de parte de Dios, y eso es una buena dádiva y es parte de Dios, yo la agarro, yo la agarro, yo la agarro, y mi consejo es, también usted, agárralo.